Dime cómo debo ser para entender tu extraña forma de querer, me prometiste que te quedarías y hasta pensé que me... Hola amigos, este amado se ve, estoy con la consentida de los premios disco rojo, por supuesto, con Michelle Cordero. ¿Cómo está Michelle? Feliz de la vida, súper contenta con estas nominaciones, ya sexto año consecutivo de estar nominada en estos prestigiosos premios que apoyan al talento nacional. ¿Cómo se sienten las emociones de Michelle Cordero saber que está nominada a dos categorías? Mejor featuring y por supuesto artista femenina. No, súper contenta, feliz, estoy nominada junto a un gran artista como lo es Denis Fernando, él también está viniendo para esta gala, hemos preparado un show lindísimo para toda la gente de Punto Rojo. Ay, nosotros muy contentos de tenerlos aquí para nuestras cámaras, sabes que somos el canal de los jóvenes y queremos que les mandes un fuerte saludo, un fuerte abrazo también a ellos y que les comentes de pronto un poquito acerca de un momento difícil de tu carrera para que ellos se puedan ver en ti, puedan reflejar en ti y aquellos que quieren cumplir su sueño, pues puedan luchar por ellos así como tú lo hiciste. Bueno, yo creo que para muchos la parte económica es muy importante, ¿no? Y pues eso ha sido para mí un limitante. Gracias a Dios siempre he salido adelante solamente con mi talento y pues a base de esfuerzo. Mi familia siempre ha sido mi sustento, entonces lo que yo puedo decirles es que nunca le sean infiel a su alma, a su autenticidad y pues que confíen en Dios siempre. Estamos muy contentos de tenerte por supuesto aquí y que estés nominada a dos categorías, te deseamos lo mejor y antes de despedirnos de ti también queremos saber un poquito acerca de tu nuevo tema. ¿Estás lanzando un nuevo tema? Este tema que se llama Mueres por mí, este tema está escrito por Pablo Lagarda y Freda Correa, es un tema hermosísimo, yo también tuve la oportunidad de componerlo y pues nada, es un tema que estoy segura que les va a encantar y van a dedicar. ¿En qué ritmo lo vamos a escuchar? Es un poquito más movido de lo que están acostumbrados a oír, tienen que buscarlo ya en plataformas, está listo, pueden disfrutarlo y pues bailar. Así que ya saben chicos de MAUS TV para bailar este nuevo tema que se llama... Mueres por mí. Mueres por mí, ¿quién no muere por Michelle Cordero? No, no. A todos los fans, queremos que nos cuentes también un poquito acerca del outfit con el que te vamos a ver mañana. Bueno, es un outfit que me sacó canes verdes porque me probé y me probé y me probé. Pero tú con tu cuerpo te queda espectacular todo. No, 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 sabes que todas las mujeres tenemos por ahí nuestros secretitos, los rollitos, que esto que lo otro, pero nada, estoy segura de que les va a gustar porque me esforcé mucho, espero que les guste más, vale que les guste. Yo creo que sí, porque a ti con ese cuerpo, solo un vueltito va a quedar todo, todo te queda súper lindo. Ok, muchísimas gracias Michelle por esta entrevista. Colombia y Ecuador.